El programa Salud Más Vida está pensado en cómo podemos salvar la vida, pese a que puede estar una persona asegurada, con un seguro, o puede ser menor de 5 años o mayor de 60 que están cubiertos por las 435, pues tiene las prestaciones extraordinarias. Y el día de hoy vamos a referir al paciente de sexo femenino de 8 años de edad, una chivisaqueña, para que pueda realizarse todo lo que son los estudios complementarios de cirugía cardíaca para una válvuloplastina, un reemplazo valvular quirúrgico en el Instituto o el Centro Quirúrgico Vela del Departamento de Cochabamba. El costo aproximado del tratamiento, tanto de estudios complementarios y la cirugía cardíaca, tiene un costo de 95 mil bolivianos que va a estar cubierto en un 100% por el gobierno departamental a través del programa Más Salud Más Vida. Entonces, con 9 mil del departamento de Cochabamba, que estamos refiriendo para una cirugía de tanta complejidad y de tanto costo para poder salvarla. Creo que es una muestra real del trabajo que se viene haciendo desde Salud y que va en beneficio de nuestra población. En esa oportunidad, en una niña, que estamos juntos, va a salvar su vida con este aporte importante. En ese sentido, al madre de familia le voy a hacer entrega del moreto y de la orden de internación. Que sea buena hora y vamos a estar esperando el regreso seguramente ya con toda la felicidad de haber salvado la vida de esta ciudad. Lo que han hecho es apoyo, lo que han formado, digamos, este apoyo a los pobres, ¿no? Porque necesitamos el pobre. No podemos a veces ni tener, digamos, un poco de plata para estos movimientos, ¿no? Agradezco, así también este compañero director de sedes y también todo este gobernador, todo este que han hecho este trabajo. Gracias. Total prestaciones 383 mil 233 prestaciones realizadas totalmente gratuitas dentro del programa Más Salud Más Vida. Con estas 383 mil prestaciones gratuitas, hemos beneficiado a 29 mil 357 familias dentro del departamento de Chubisaca. Con estas 383 mil prestaciones, hemos salvado la vida de aproximadamente 3 mil hermanos chubisaqueños y chubisaqueñas. Estas 29 mil familias hubieran tenido un gasto de bolsillo, hubieran tenido que pagar por estas 383 mil prestaciones aproximadamente 87 millones de bolsillos. Sin duda son cifras cualitativas, cuantitativas muy importantes, pero en el tema cualitativo también, hoy por hoy nuestros hospitales están demostrando que el tema de la salud es para todos sin discriminación.